Este viernes 24 de mayo, la luna sagitariana, que pues por supuesto está en ese toque de llena, todavía estamos con la influencia de la luna llena, luna sagitariana en ese toque lleno está haciendo cuadratura a Saturno en Pisces. Por lo tanto, es un aspecto difícil, complicado de tensión, es un aspecto melancólico que nos lleva a la tristeza, a la melancolía, a la nostalgia y esta luna cuadrando a Saturno en Pisces nos está indicando que es como estamos muy optimistas por un proyecto, pero viene Saturno y nos pone a pensar, nos pone la gran prueba. Nos dice, ay, no puedes llevar, no puedes hacer este viaje, tienes que hacer este pago o no puedes hacer este viaje porque está muy caro. Si me entiendes, entonces viene Saturno y nos llena de obstáculos. La luna sagitariana es el optimismo desbordado, es quiero salir a viajar, quiero expandir mis horizontes, quiero hasta evadirme, puede ser, a través de una situación, de una aventura, de un viaje, quiero evasión. Y Saturno en Pisces dice, no, tienes que poner los pies en la tierra, tienes que actuar de manera madura, realista, concentrarte en lo que tienes que hacer. Por lo tanto, es esa tensión entre quiero hacer algo divertido, pero las responsabilidades no me lo dejan hacer. Esto se siente para mis amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis, tal vez quieran hacer salirse un poquito de la rutina. Y Saturno dice, no, 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 tienes que terminar este trabajo, tienes que entregar esto, tienes que estudiar para el examen, tienes que responderle al jefe con esta situación en el trabajo. Así es que pues no hay mucha libertad para mis amigos mutables en este fin de semana. Yo te recomiendo que termines tu trabajo, hagas todo lo posible por terminar esos pendientes tan engorrosos. Y ya salte a la aventura este sábado o este domingo. Trata de terminar todo este viernes. La luna en Sagitario, por otro lado, está siendo trino, un aspecto muy benéfico, un aspecto fluido a Marte y Quirón en Aries. Esto beneficia bastante a mis amigos de fuego, Aries los Sagitario, en tanto ellos si tienen toda la disposición, la buena energía, el optimismo, la versatilidad, la energía hecha para adelante, para comenzar un proyecto, para avanzar en un proyecto creativo o para avanzar en el trabajo o para utilizar toda su energía concentrada para comenzar una idea de un viaje. Reunir a ciertas personas para hacer un picnic, entonces esta energía fluye mejor para mis amigos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, en tanto pueden tomar una decisión inesperada, una decisión así sin pensarlo tanto que te lleve a una nueva aventura o hacer un viaje. Así es que mis amigos de fuego, pues hagan este viaje este fin de semana o denle rienda suelta a esa aventura nueva este fin de semana. Mientras que no estés perjudicando a nadie en esa aventura, pues puedes hacerlo. Pasamos hacia el sábado 25, mis amigos, vamos hacia allá. Gracias. 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 Gracias.